Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí un nuevo video, no olviden dar like, suscribirse y compartir. Joder puta, se dañó esto. Oigan, definitivamente en Colombia sí que estamos jodidos. ¿Cómo es posible que aquí se crean todo lo que sale en televisión y en redes sociales? Por eso estamos jodidos. Y les voy a hablar específicamente de la casa de los famosos y lo que está pasando con Karen Sevillano. Ella es influencer, mueve montañas, mueve público, mueve hombres, Karen Sevillano. ¿Cómo es posible que su familia y ella estén recibiendo amenazas? Yo le puedo caer mal a mucha gente. Lo único que quiero es seguirle cayendo bien a las que ya me conocían antes de entrar aquí. No es más. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a mí ella me parece un hit. O sea, es una mezcla de humor, realidad y sarcasmo. Y en este país lleno de azolapados y morrongos estamos muy biches para entender ese tipo de expresiones. Mi especialidad es el huevo porque claramente. ¿Claramente es que tiene la clara del huevo en tu mente? No, claramente es que yo quisiera tener la clara, pero lastimosamente la tengo oscura. Aclárame algo. Aclárame eso. Yo les digo una cosa, yo no me hago la casa de los famosos todos los días, pero esa vieja es una atesa en estar produciendo contenido como que casi 24 a 7. Uno entra en una red social, sea la que sea, y ve y pasa y pasa Karen Sevillano, Karen Sevillano produciendo contenido, una vida tan entretenida, produciendo lo que esta vieja yo me le dito el sombrero. ¡Canta, cantad! ¡Sandra, ¿qué sabés? ¡Qué marido tiene hermosa! ¡Qué marido con la hermosa en la casa está gosa y gosa! ¡Muy bueno, mánica, qué haces yo! definitivamente sin ella ese programa no sería lo que es, o el éxito que sea en redes o no estaría tan bueno, y de ahí pues ya uno entiende el sentimiento o los sentimientos que está generando en la audiencia pero oye, estamos muy locos en ir tú a ponerle una amenaza a alguien, en serio, por un programa de televisión, a ella le está pasando lo que le pasa al personaje de Juan P. González un personaje que la gente le ha costado entender, no ha entendido y a esta altura no van a entender levántese chanda inmunda báñese con el agua fría que le toca bañarse y salga porque lo que se viene es muy heavy, transmilenio espera por ti y repito, yo a ella la defino como una mezcla de realidad sarcasmo y humor y por eso debería ganarse esa vaina yo nunca vine acá porque si yo no me gano los 400 millones de pesos yo no ni tampoco a volverme famosa, porque si a mí me llamaron aquí, es porque se supone que yo famosa ya soy antes de lo que se sabe lo que por mí si es es si no lo que